Hola muy buenas a todos, les traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo os traigo el sorteo de este magnífico teclado de gaming que vamos a realizar de forma internacional así que vais a poder participar todos vosotros sin ningún problema lo único que tendréis que hacer es seguir los pasos que os voy a dejar en la descripción del vídeo entre ellos tendréis que suscribiros a 4 canales entre los cuales está el mío luego también vais a tener que reclitear un tweet que está relacionado con el sorteo y es el paso más importante ya que es el que verificamos vuestra participación en el sorteo así que es muy importante seguir todos esos pasos que son los sencillos simplemente suscribiros a los canales y reclitear el tweet y bueno espero, solo me quedaría, desearos mucha suerte a todos aquellos que participen en el sorteo así que bueno, nada más que decir y bueno, si este sorteo tiene mucha aceptación y mucha gente participa el canal principal que es el que ha organizado el sorteo también ha prometido que habrá muchos más sorteos y por mi parte también, la verdad es que si veo que hay mucha aceptación y mucha gente participa en este tipo de sorteos yo también me animaré y haré algún sorteo interesante que algunos de vosotros os puedan llegar a buscar así que bueno, nada más que decir y bueno, si una cosa y es que pediros perdón a todos aquellos que hayáis estado esperando todo este tiempo que hayáis subido algún vídeo al canal y la verdad es que no he podido porque he estado trabajando no tengo tiempo libre para poder preparar ningún vídeo no voy a prometer de momento nada de que vaya a subir vídeos con continuidad lo que quiero intentar es que os envíe a la semana al menos allá en el canal y bueno, aparte de todo esto, en todo voy a ir a normalidad en septiembre a partir de septiembre ya vuelvo a poder subir vídeos con continuidad sin ningún problema así que bueno, espero que os haya gustado este sorteo y que mucha gente participe ya sabéis, seguid los pasos y mucha suerte nos vemos en el próximo vídeo tutorial hasta la próxima ¡Gracias!